Sin amores, es como un árbol, sin hojas y sin flores, o como un cuerpo, sin alma. Y entonces recordó que había una chica en un pueblo vecino al suyo y le puso por nombre Dulcinea. Mira ahí a la foto. Dulcinea. Hechas pues estas prevenciones. Una bella mañana del mes de julio antes del alba, Don Quijote se armó de todas sus armas. Montosa, un refinante. Por la puerta falsa del corral, salió al campo y comenzó a caminar. Por el antiguo y conocido campo de Montiel, Don Quijote de la Mancha. Capítulo primero. Gracias. Excelente. ¿Está bonito? Muy bien. ¿Está bonito? ¿Cuál es su nombre? Ángeles. Ángeles Carmona. Ángeles Carmona. Aquí desde Toledo. Desde Toledo, sí. ¿Y esta iglesia o plaza se llama? La iglesia de Santo Tomé. Santo Tomé. Excelente. Es el capítulo primero de Don Quijote de la Mancha. Excelente memoria. Maravilloso. Pues muchas gracias, amigo. Yo también estoy muy contenta. Creo que es una cosa muy bonita. A la gente le gusta. Y yo también. Así que bueno, pues ahí estamos. Vamos a tomar un acercamiento de todo su uniforme. Que es toda una maravilla. Excelente. Muchísimas gracias. Ay, malandrina. ¿Dónde irás? No huyas, cobarde. Corazón de mantequilla. Que yo soy Don Quijote de la Mancha. Y te espero aquí, mi amigo. Gracias. A usted le gracias. Chao. 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 Chao.